Buenas tardes. Sabemos que en Querétaro hemos vivido momentos complejos, por lo que desde el municipio de Querétaro nuestra primera responsabilidad es y seguirá siendo cuidar la integridad y tranquilidad de los queretanos. En el caso del concierto del artista Ricky Martin que tuvo que ser cancelado, los organizadores no cumplieron con los requisitos al momento de la verificación de los mismos en el sitio. Se detectó que de los elementos de seguridad privada con los que tenía que contar el evento solo contaba con tres elementos acreditados ante las autoridades competentes. Además, se detectó personal que no cumplía con los protocolos. Ante esta situación, en la Coordinación Municipal de Protección Civil determinamos no permitir la realización del concierto al no cumplirse las medidas necesarias para garantizar la protección de todos los asistentes. Querétaro le da la bienvenida a cualquier espectáculo, siempre y cuando sean dentro del marco de la ley y se garantice tu integridad. Aquí haremos todo lo que esté en nuestras manos para que las familias disfruten tranquilamente de cualquier evento público. Entendemos la molestia de quienes se vieron afectados, pero les pedimos su comprensión. Nuestra prioridad es cumplir la ley y protegerte a ti y tu familia.